que gusto cambia lo que voy a pagar la música no voy a estar sola quiero como ir? si no hay suave es bien no me la tomo no no es sola es de donde venga es la ferreteria venga ya voy a hacer la ferreteria la cruz la cruz se toma es de la cruz si no la cruz si no la cruz la cruz la cruz si no ¡Vamos a pagarse, Catrín! ¡Vamos a un del Catrín, señor del Catrín! ¡Vamos a pagarse, 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 Catrín! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!